que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les voy a enseñar imágenes de backbite de de transformers world for cybertron air rise y bueno vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este backbite en su modo en su modo robot podemos ver que tiene dos cañones en sus manos y podemos ver que es un repaint de en realidad es un remoldeado de bumblebee y bueno y es una versión malévola de de este del abejorro autobot bueno acá podemos verlo en su modo vehículo en realidad bueno en realidad es más bien una versión maligna de cliff jumper de cliff jumper no de bumblebee pero bueno cliff jumper y bumblebee son lo mismo bueno acá podemos ver a este backbite al lado de su de su empaque bueno acá podemos ver este este logotipo no sé si será de una alianza desconocido una facción desconocida no sé si será autobot o de séptico bueno acá podemos ver a este backbite también en su modo robot y bueno podemos ver que está apuntando bueno acá podemos verlo en su modo vehículo que está que está con equipado con sus cañones y su esquí de agua bueno acá en modo robot a este backbite bueno acá podemos verlo en su modo robot armado o sea su modo vehículo armado y bueno acá podemos verlo con su cañón totalmente armado bueno acá podemos ver la parte de abajo de este backbite bueno acá podemos ver que está haciendo una pose de que como si estuviera corriendo bueno acá podemos verlo en su modo vehículo normal bueno acá podemos verlo bueno al igual que cliff jumper puede usar la parte trasera de su modo vehículo como escudo y bueno y podemos ver su cañón también bueno acá podemos verlo con sus dos cañones bueno acá podemos ver que en ambas manos tiene sus dos cañones y bueno acá podemos verlo nuevamente con sus dos cañones apuntando con uno de ellos bueno acá nuevamente con sus dos cañones y también apuntando con dos de ellos bueno acá podemos ver que está apuntando con otro cañón presente en sus manos bueno acá podemos ver su super cañón que está clavado en su hombro bueno acá podemos verlo con su super cañón al lado de él bueno acá podemos ver su modo robot normal bueno acá podemos ver su modo vehículo y su super cañón al lado bueno acá podemos verlo en su modo vehículo desde abajo pero con sus dos cañones y sus esquí de agua puestos en él bueno acá podemos verlo nuevamente con sus esquí de agua y sus cañones bueno acá en su modo vehículo normal bueno acá en su modo vehículo con su super cañón instalado bueno acá podemos verlo nuevamente con su super cañón bueno acá con sus dos cañones acá en su modo robot normal de nuevo y esta es la última acá con sus dos cañones y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao 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 chao